En las cantinas en medio de la ranga, te soñé brindarte mi cariño Que tengo más parájar con cuadras para andar conmigo No, 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 no Voy a dejarte libre Definitiva por todo suちょ adentro Todo placer deja una pena Pena que llena de llanto el corazón En las cantinas en medio de la rama De una mentira mujer me enamoré En el rayo, en el rayo, nueva creatividad de los pinces En las cantinas en medio de la rama De una mentira mujer me enamoré Le di mi vida, me entregué todo a ella Y esa engañera se rió de mi crez A esa indigna que jugo con mi vida Que solo supo engañar mi corazón Quisiera ver la boda de luna esquina Ya sin remedio para su perdición Haré pagar con otros amargados Y su desgracia muy triste la de llorar Y cuando sepa lo que es dolor de ausencia De ningún hombre se volve a volar Supo engañarme brindándome sus besos Para reírse después de mi pasión Y cuando supo que estaba enamorado Me dio la espalda y se fue con otro amor A esa indigna que jugo con mi vida Que solo supo engañar mi corazón Quisiera ver la boda de luna esquina Ya sin remedio para su perdición Haré pagar con otros amargados Y su desgracia muy triste la de llorar Y cuando sepa lo que es dolor de ausencia De ningún hombre se volve a volar Yo te soñé brindarte mi cariño Tarde la vida y todo el corazón Y con tus labios te fuego traicioné Solo encontré desdicha y desamor Hoy te desprecio mujer de mala entraña Juega con otro que al fin la pagará Yo por mi parte me iré por otro lado Hasta encontrar la que me iré por otro lado Hasta encontrar la que me sepa amar Yo te soñé brindarte mi cariño Darte la vida y todo el corazón Pero en tus labios te fuego traicioné Solo encontré desdicha y desamor Hoy te desprecio mujer de mala entraña Juega con otro que al fin la pagará Yo por mi parte me iré por otro lado Hasta encontrar la que me sepa amar Hoy te desprecio mujer de mala entraña Juega con otro que al fin la pagará Yo por mi parte me iré por otro lado Hasta encontrar la que me sepa amar Música Música Para mi vida me he sido un desgraciado No he tenido a nadie que me quiera Cuando nací se regaló mi madre Como se da una cosa cualquiera Toda mi vida ha sido una tragedia Una tragedia que huele de ese engaño Donde el dolor unido con el llanto Hace la mi alma como puede ser Una mujer que lo creí sincera Te confesé y me gracia la vida Y me juró tu amor eternamente Ser la madre que yo no soy Creí que en fin en ella me he encontrado Lo que la vida a mi me había negado Pero es mi amor que ahora lloro yo Como mi madre también me había negado ¡Gracias! 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 En unas parajas, con cual esta carta Me ayuda a librarme de cualquier traición Traiciones que dejan algunas inmediatas Que son para el hombre de mal corazón Y es el rey de copas, en cartas primeras La luz y la parranda con algún amor Y en la sopa de oro, una traicionera Que entrega sus besos sin ver condición Ya sé que me dicen el enamorado Allá en el rancho donde yo nací Porque soy un hombre, no soy un desclado Me gustan las hembras, palabras que sí No cargo secreto de la magia negra Mi hueso de muerto para enamorar Una buena suerte es lo que me cargo Que nadie en el mundo me da el igualar No hay nadie en el mundo me da el igualar No hay nadie en el mundo me da el igualar Corte libre, definitivamente, hoy vengo a despedirme Porque ya es imposible que sigamos a ti Si no nos comprendemos, voy a dejarte libre Definitivamente, hoy me ausento de ti Me llevo a tus recuerdos, que te quedan los míos De tiempo compartido con cariño y amor Y como las costumbres nos hacemos perdidos Sin odio y sin rencores, digámonos adiós Y como las costumbres nos hacemos perdidos Sin odio y sin rencores, digámonos adiós Espero que comprendas y que estemos de acuerdo Que no vale la pena seguir su tiempo aquí Nosotros nos alejamos por distintos caminos Y así nuestros problemas encontrarán su fin Me llevo a tus recuerdos, que te quedan los míos De tiempo compartido con cariño y amor Y como las costumbres nos hacemos perdidos Sin odio y sin rencores, digámonos adiós Y como las costumbres nos hacemos perdidos Sin odio y sin rencores, digámonos adiós Me llevo a tus recuerdos, que te quedan los míos De tiempo compartido con cariño y amor Y como las costumbres nos hacemos perdidos Sin odio y sin rencores, digámonos adiós Y como las costumbres nos hacemos perdidos Sin odio y sin rencores, digámonos adiós